Por donde voy Me mirarán pero jamás verán el mismo Hoy de cachucha, mañana de traje fino Vivo de todo entre mi propio laberinto Ahora que estoy, tanto preguntan por qué no me presentaba Si no es negocio, mis citas con la caguama Sin tantos bailes, cuénteme lo que le escala Primera queja, por qué no puede estar mil horas a mi lado Que sueña tanto caminar en mis zapatos No son secretos si hay un vivo pa' contarlo Segunda queja, a ver a qué horas hay me mocho unos billetes Que el barrio sufre con sus propios desniveles Pa' que chingaos piden fiado esos paquetes Por donde voy Me mirarán pero jamás verán el mismo Hoy de cachucha, mañana de traje fino Vivo de todo entre mi propio laberinto Y puro alumnos de California En vivo desde la Rotten Peak Desde Lely County Ahora que estoy, tanto preguntan por qué no me presentaba Si no es negocio, mis citas con la caguama Sin tantos bailes, cuénteme lo que le escala Tercera queja, porque la gente me saluda y me respeta Si no soy nada más que un vago de banqueta Por algo vine a cállate la humilde jeta La última queja, porque no paso el número de la conecta Ya se creen jefes cuando apenas pueden verla Al fin de cuentas me vale ver diferencias Por donde voy Y así suenan sus compas de los alumnos de California En vivo